Desde el principio instante en que Pablo descifró el mensaje pintado por Rogelio en el muro de su estudio, justo antes de morir, supo que la solución al caso de la máscara de Javi, como había bautizado a su nueva aventura, se iba a deber exclusivamente a su capacidad de análisis y deducción, a mis células grises, puntualizó imitando a Arcor Spoirod, más vale que me ponga a pensar lo antes posible. Cuando cayó la noche y la casa entera suspendió su trajín de voces y actividad, y tanto Felipe como su tía Raquel decidieron irse por fin a dormir, el muchacho encendió la lámpara de su mesita de noche, acomodó las almohadones de la cama tras su cabeza y apoyó su computadora portátil contra sus piernas. Antes de sumergirse en las aguas de las conjeturas y de las presunciones, decidió navegar un rato en internet, abrir una nueva página y tecleó en el search de google, crimen detective. Lo siguiente al aparecer en el monitor fue una larguísima sucesión de links, muchos de ellos relacionados con el escritor Edgar Allan Poe, el inventor de relato detectivesco. Seleccionó uno que llamó su atención, elementos imprescindibles de un relato policial establecidos a partir de la obra de Poe. Apenas terminó de leer la primera línea del texto, supo que esa noche iba a ser inolvidable, presintió además que la salida del sol solo iba a sorprender despierto y con el nombre del asesino ya resuelto en su cabeza, y no se equivocaba. El autor del documento que comenzó a repasar era un experto estudioso de la literatura criminal, postulaba que a partir de Los Asesinatos de la Calle Morgue, publicados en 1841 por la revista estadounidense Graham's Magazine, nacía en una nueva forma literaria que se alejaba del clásico thriller, la simple historia de suspense o el relato aventurero. Del texto de Poe se expendía una serie de componentes esenciales que toda narración policial debía contener para ser considerada como tal. El boricua tomó celibreta y atornó todo sin pausa. Elementos imprescindibles del relato policial. Número 1. El brillante detective aficionado. Número 2. El amigo del detective. Número 3. Una habitación cerrada. Número 4. La interpretación de un código. Número 5. La persona acusada por error. Número 6. La serie de pistas falsas dejadas por el asesino. Número 7. El desenmascaramiento del sospechoso más improbable. Número 8. El empleo del razonamiento puro por parte del detective. Y número 9. La solución siempre es la más obvia y por ende la más inesperada. Número 9. Si por aficionado a la materia el autor se refería a alguien que no pertenecía a ningún cuerpo de policía, entonces él era un brillante detective. Número 9. Ya tenía a sus espaldas el descubrimiento de dos casos, ambos muy complejos. Número 9. Uno ocurrido en Puerto Rico y el otro a bordo de un crucero. Número 9. Además también contaba con un fiel amigo y compañero, como exigía el renglón número 2 del listado. Número 9. Hizo un esfuerzo por recordar la trama de Los Asesinatos de la Calle Morgue, que había leído hacía ya muchos años. Número 9. Sin su memoria no lo traicionaba y por lo cual era de eso no ocurría. Número 9. El relato seguía los pasos a la investigación del detective Chevalier Auguste Dupin enfrentándose a un misterioso caso. Número 9. El asesinato de una madre y una hija en una habitación cerrada por dentro. Número 9. ¿Cómo había ingresado y salido el criminal? Dupin llegaba a una inesperada conclusión, utilizando solo una simple deducción lógica. En el caso de la máscara de Jade, no había una habitación cerrada, como exigía el tercer elemento de la lista. Pero si la subterránea reproducción de una tumba maya, con el esqueleto de un gobernante incluido. Donde deslizó ágilmente a un asesino para dar muerte a su víctima. Y él había sido capaz de descubrir que dicho ingreso fue por medio del ducto de aire acondicionado. Puede o hubiera estado orgulloso de su capacidad de raciocinio. Si descifraron un código era importante para ser considerado un verdadero detective. Él acababa de interpretar a uno compuesto por símbolos mayas que representaban números en una escala del 1 al 19. Y eso merecía un premio. Aunque en su investigación, al menos hasta ese momento, no había acusado injustamente ni falsas pistas dejadas por el asesino. Como pedían los puntos 5 y 6 del listado. Si podía decirse que se habían enfrentado a trampas y desvíos a lo largo de su pesquisa. En esos casos, era importante mantener la mente orientada siempre hacia la conclusión final. Pero no dejarse tentar por engaños y despistes que a la larga costaban muy caros. ¿En qué momento había aprendido tanto sobre el arte de la deducción? Revisando los puntos 7, 8 y 9 del texto, supo que esta vez el desenlace también iría en esa misma dirección. El culpable se lea el sospechoso más improbable. Quise el primero que había descartado de manera torpe e irresponsable. Regresó un par de páginas en su libreta para volver a leer lo que había escrito hacia ya casi una semana. Sospechosos Rogelio, fotógrafo Vicente, esposo de Adela Xochitl, guía museo Marcos, amante Adela Lupita, vendedora tienda Marifer, arqueóloga Es uno de ellos. Mascullo mientras tachaba a Rogelio de la lista. Debe ser uno de ellos. Recordó aquellas eleves palabras que su héroe, Hércules Poirot, había proferido en tantas novelas que ya no conseguía recordar en la cual. Cada vez que se enfrentaba a un puñado de sospechosos, declaraba Es su historia. Déjales que te enseñen por qué y cómo ha ocurrido todo. Esa era su manera de resolver los enigmas. Y nunca, nunca había cometido un error. Y cómo habían ocurrido las cosas en esta ocasión. Para vencer a un posible olvido y además tener la facilidad de repasarlas una y otra vez, se abocó a la tarea de anotar paso a paso todas las pistas e indicios a las que se había enfrentado. Comprobó una vez más que su memoria seguía siendo su gran aliada. La ausencia de un foco en el techo de la tienda del museo. El asesinato de Yolanda García, la antigua vendedora de la tienda. El amor infiel. Atentado contra la proyección de la película en la Cineteca Nacional. El robo del polvo de Sinabrio. El veneno es un arma de mujer. La presencia o ausencia de aire acondicionado en la sala maya. Los rastros de maquillaje femenino en los huesos de Pacal. La cámara fotográfica rota de Rogelio. El misterioso hombre delgado y atlético que captaron las cámaras de seguridad. La traición entre Adela Villa y Liana Melo, que terminó con una de ellas presa y la otra muerta. El robo de la máscara de Jade. Y el hecho de que aún continuara oculta en el museo. Ya que la alarma del sistema de seguridad no se había disparado nunca. No, nadie sospecha nada. O hasta ese momento hemos tenido mucha suerte. Y voy a hacer todo lo posible para que las cosas sigan así. Palabras que le oyó decir a Marcos volver a dirigirse por teléfono a un desconocido interlocutor. Bueno, ahí está. Se dijo Pablo mientras volvía a acomodar los almohadones bajo su cabeza. Todas y cada una de las pistas a las que me he enfrentado a lo largo de estos días. ¿A dónde me llevan? ¿Qué conclusión me permiten obtener? Era un hecho que la clave de todo estaba en el amor infiel. No solo porque era un elemento del pasado que había unido a Linda y Adela. Sino sobre todo porque fue lo último que Rogelio escribió antes de morir. Por lo tanto, la deducción debía realizarse sin perder nunca de vista a la película, su título y a las dos actrices que intervieron en ella. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir adelante? Pablo cerró los ojos y rememoró su huida a la Cineteca Nacional junto a Felipe y Marifer cuando hicieron el intento de ver el filme. Por desgracia, siguiendo su tradición de película maldita, esta solo les permitió presenciar los créditos iniciales y una breve primera escena antes de la boicoteada misteriosa por alguien que atacó al proyeccionista y destruyó el celuloide. Recordó que se había entonces animado mucho con la atractiva manera que había tenido el escritor de representar los créditos iniciales. Como predecían los créditos de las actrices, surgían de la pantalla luego de una serie de anagramas que jugaban a mezclar las letras de sus nombres y apellidos y que él había memorizado letra a letra. Incluso el título del largometraje se había presentado de la misma manera. Entonces, abriendo ese paso desde el fondo de sus neuronas, surgió la voz de Rogelio, que repitió una vez más y esta vez solo para Pablo, algo que Felipe le había comentado que dijo un par de días antes. Hace años yo traté de ver esa película con unos amigos, pero algo pasó durante la función y no pudimos terminarla de ver. Lo que más recuerdo son los anagramas del título y los nombres de sus protagonistas. Esa parte me encantó. Claro, era un hecho que los juegos de palabras eran un gran pasatiempo de fascinación de Rogelio. Eso lo había notado desde que lo conoció y descubrió una pila de revistas de crucinagramas bajo la mesa del trabajo del fotógrafo. Por lo tanto, no sería extraño que su último mensaje, trazado directamente en el muro, fuera en sí mismo un anagrama. El amor infiel. Tal vez no solo estaba refiriéndose al título de la película al usar estas tres palabras. Quizá era necesario seguir explorando más allá de esas doce letras. E-L-A-M-O-R-I-N-F-I-L ¿Qué otras combinaciones conducían a ser mezcladas de esta manera diferente? Pablo se enderezó en la cama. Su intuición dio un grito de alerta al reconocer que había encontrado una prometedora ruta de exploración. Sintió un ligero estremecimiento en la boca del estómago. Señal inequívoca de que iba por buen camino. Dejó que el lápiz comenzara a escribir todas las mezclas que su mente fuera imaginando. Frunció el seño. Eran solo palabras sin sentido. Agrupadas de manera arbitraria y antojadiza. Y sin una lógica aparente. Se dio cuenta de que las posibilidades de combinación surgidas de aquellas doce letras eran demasiado grandes. Podía estar el resto de su vida abocado a esa tarea. Sobre todo considerando que había cuatro vocales. La A, la E, la I y la O. Y su presencia generaba un número infinito de sílabas. Los sentidos se engañan. Uno debe buscar la verdad adentro, no afuera. Adentro, no afuera. Suspendió el frustrado movimiento con el que pensaba cerrar su libertad de anotaciones. En ese momento las vio. Las tres letras claves que destacaron nítidas en el espontáneo listado que acababa de hacer. Ahí estaba la solución. Ahí estaba, frente a sus ojos. Sintió que el corazón explotaba dentro de su pecho. ¡Lo logré! Gritó a todo pulmón. Sin recortar que era medianoche y que tanto Felipe como Racol dormían en cámaras contiguas. Por eso cuando la tía y el sobrino rompieron en el lugar algunos aturdidos de sueño. Y con una expresión de profundo desconcierto en la mirada. El boricualo recibió dando saltos de alegría y triunfo sobre el colchón de la calma. ¡Ya es la identidad del asesino! ¡Lo acabo de descubrir! Y agregó con total certeza, muy seguro de lo que decía. ¡No van a poder creer quién es!